No puede ser, nada que te pueda sorprender Soy un corazón levantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hacen sus miradas Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores